Desde hace varias semanas, presidido por el concejal del Cantón Morona, Magíster Ramiro Fares Peña Fiel, la Comisión de Participación Ciudadana viene elaborando un borrador para actualizar la ordenanza municipal sobre la estructura, funcionamiento y gestión del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona. Recién, este lunes 25 de septiembre, en sesión ordinaria, el Consejo en Pleno conoció esta propuesta para el análisis y expedición posterior de la normativa local. Vamos a escuchar entonces cómo está el tema de la propuesta y que quede claro que recién el día de hoy ha entrado la propuesta para hacer análisis. El día de hoy. Hoy se está analizando. De aquí entra un proceso, un proceso de análisis, un proceso de revisión y un proceso de aprobación. De ahí en adelante podríamos nosotros ya sacar conclusiones. Tenemos claro que nuestro trabajo es justamente precautelar la parte jurídica de todas las instituciones. Nuestro afán simplemente es encabezar el trabajo en el Cantón Morona y que se maneje el tema de la armonía del trabajo interinstitucional como hasta ahora lo hemos hecho y creo que lo hemos hecho muy bien. El proponente, en resumen, expresó. Con estos antecedentes y motivos del Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal del Cantón Morona considera indispensable actualizar y expedir la normativa local que permita una correcta estructura, funcionamiento y gestión de los servicios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona procurando el mayor beneficio para los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Morona, provincia de Morona, Santiago, debiéndose armonizar las disposiciones constitucionales y demás normas legales en mención de esta ordenanza. En todo caso, señor alcalde, señores concejales, pongo a consideración de ustedes para que se haga en esta vez como conocimiento y análisis para tratar de aprobar esta resolución. Señor alcalde y compañeros concejales, que definitivamente esta ordenanza debe ser tratada en la Comisión de Legislación y Fiscalización. Con la intervención de todos los actores correspondientes, todavía que el momento que vayamos a reformar la ordenanza, tenemos que recopilar todas las ideas que tengan cada uno de los actores, señor alcalde, toda vez de que no estamos direccionando absolutamente nada o estamos en contra de nadie. Las cosas que se hacen en este gobierno municipal tienen que ser transparentes y apegados a la normativa constitucional y legal. Por ello solicito y elevo a moción de que pase a la Comisión de Legislación y Fiscalización para que sea tratada. Con mayoría de votos se propuso que el borrador pase de la Comisión de Participación Ciudadana a la Comisión de Legislación y Fiscalización. Por unanimidad, el Consejo Municipal del Cantón Morona resuelve, remitir la ordenanza sustitutiva que regula la gestión de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el Cantón Morona a través del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona a la Comisión de Legislación y Fiscalización. A esta sesión, desarrollada este lunes 25 de septiembre, habían asistido varios miembros del Cuerpo de Bomberos de Morona, interviniendo el jefe encargado, Capitán Paulo Ochoa. Bueno, señor alcalde, siendo breve, hemos presentado dos documentos. La primera vez que recibimos por parte del Magister Ramiro Fárez fue el 13 de julio que se nos convocaba a una sesión en la sala de los concejales para tratar el tema de la ordenanza sustitutiva. El mismo siendo, presentando un escrito a través del 17, ingresando los puntos que nosotros considerábamos que no estaban al corte a nuestro. Nosotros recordemos que nosotros, dentro de la jerarquía de leyes, un código orgánico está por encima de una ordenanza y no podemos venir a violentar con una ordenanza a lo que ya está escrito dentro de un código orgánico. Hay que ser muy claros y muy objetivos. Recordemos que en el sector público se hace lo que está escrito, no lo que uno quiere o lo que uno de forma personal quiera hacer. Entonces, hemos recibido hasta la actualidad, señor alcalde, respuesta. Tengo un último equipo recibido por su persona, en el cual manifiesta que se remite al Departamento Jurídico para su análisis. No tenemos ninguna respuesta. Y también quiero pedir perdón por haber llegado de una forma sin ser, creo yo, un acto de cortesía, siquiera haber notificado a la institución que hoy se iba a tocar este punto. Creo que se está hablando de transparencia todo el tiempo, pues si no hay nada atrás del fondo, pues creo yo que por cortesía se hubiera siquiera pasado un documento limitado para estar aquí. Pero recuerdo, como digo siempre a la ciudadanía, el cuerpo bomberos es la casa de la ciudadanía, y el municipio también, de tal manera, estaba al servicio de los ciudadanos. Así que, señores, miembros del Consejo, esperamos que se pueda llegar realmente a una armonía, en el sentido que estemos bajo y acorde sobre las leyes que están vigentes. El señor alcalde, brevemente, para finalizar, he tomado un par de apuntes de las palabras que usted le dio al inicio, transparencia, eficientes, sin fomentismo, justo y legal. Y también las palabras del señor abogado Marcelo Jaramillo, transparentes. Y por eso, formalmente, el señor alcalde, es de conocimiento, sabemos, y vamos a presentar a su persona, se nos remita la persona que está como delegado, parte del Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos, quien, más allá de lo que establece, el perfil que debe cumplir la persona, más allá de ello, hay actos que no estamos a favor. Y sabemos muy bien, y conoce muy bien la armonía, que tocar fondos del Estado, creo que aquí hay personas que conocen de derecho. Ausentarse más de tres días de un puesto de trabajo, sabiendo que no tenían que estar cuando se iba a cancelar ciertas situaciones y hacer un viaje personal, pues, señores, recuerdo transparencia, eficiencia, ser frontales y justos. Así que, es un trabajo también para la prensa, averiguar, poner al conocimiento, porque están hablando de fondos de los otros, los otros contribuyentes y pagos. Así que, estaremos muy delante, señor alcalde, sabemos, y le tomaré siempre sus palabras transparentes, eficientes, sin favoritismos, justos y legal. Así que, presentaremos hoy el escrito formalmente, porque, de acuerdo a lo que establece nuestra norma, pues, aquí ni hay, realmente, situaciones personales o favoritismo en ciertas situaciones. Y esperamos que usted, como alcalde de Marcio Montoya, pueda dar, al final, un resultado de ese. Estamos a la expectativa y sabemos lo que está sucediendo. Nosotros estamos expuestos a la fiscalización de toda la ciudadanía, así que nuestro accionar tiene que ser transparente, como lo hemos mencionado. Si es que hay situaciones de nuestra administración que genera dudas, eso hay que hacerlo conocer. Porque estamos, primerito, nosotros, llamados a que cumplamos con las leyes, cumplamos con nuestros objetivos y nuestro trabajo. Así que, todo lo que usted ha mencionado, mi estimado Paul, hágalo lo que usted tiene que hacer. Si hay denuncias, haga llegar las denuncias a los órganos respectivos, porque no tenemos que ocultar absolutamente nada. Si usted tiene dudas sobre cualquier situación, excelente. Pero estamos, en este rato, discutiendo una reforma a la ordenanza que nada tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.